Sabolurbano.com, mi hermano Manny que se encuentra allí en Nueva York. Tú no puedes con tu vida y quieres vivir la mía, acaso tú eres policía, así con tu patapodría. Tú no puedes con tu vida y quieres vivir la mía, tú tienes hambre pa' darte de mi comida. Tú no puedes con tu vida y quieres vivir la mía, acaso tú eres policía, así con tu patapodría. Si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú tienes hambre, pídeme que yo te doy 10 pesos, si tú Si me busco, si no me estoy más executive, en vida te tienes loco, la Demas te está matando Cállate Heavy que Chulo que Bello Estamos Controlando Tú quieres raped como maniao, pero no te puedes ganar como maniao pero no te puedes inom a de maniao pero no te puedes Original y sin sopia Taca el flaco que me hace foca Vengo aplatando así Dejando mujeres lo que toman Notas, notas que ya bote la pelota Ponte como un salsón y puro Como la coca sanando Por todos lados Dime tú si no se nota Estamos en otros niveles, loco En otras cosas, aleluya La mía no es una maldita suya Usted no canta paloma Usted es lo que hace, pilebuya Y cantar como un manyao Pero no te puede Y cantar como un manyao Pero no te puede Tiene la forma de un manyao Pero no te puede ¿Y qué es lo que es, papá? Esto es un logo chupitero Me sirman yao me llevo mano Slow Studio Y el 100 promociones Los federales Anthony Queen Bye, 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 bye Bye, 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 bye Toalla que heavy, que chulo, que bello, estamos controlando, pa 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 Toalla que heavy, que chulo, que bello, estamos controlando Exclusivo para DJ Vlad, el verdadero underground, el del maestiao Si como no, ya, 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 ya Si como no, ya, ya Si como no, ya, ya Para mí no hay que comer a todos, tengo que estar en otro planeta Para mí no hay montaña ni monte que me detenga puerto Para mi familia, para la casa y la hipeste Lo digo en español, puerto para la papa, el adorable vale, primo La paja ya la tengo puesta y seré como ya veneno Porque moriré con ella, te molesta lo que hago Cari, pongo una querega, soy el sol y tú la luz Es el papá de la estrella, invidioso porque llora Porque tu mamá me adora, porque suena en solo la vida Nadie le pago pa' llorarme, me casaré con la fama Y tú no vas para la boda, porque lo que va conmigo Son la gente que me apoya Que yo soy lo mejor, ya, ya Pues sí, cómo no, ya, ya Positivo o negativo, ya, ya Pues sí, cómo no, ya, ya Se están tirando pie de la luna Piedad a la luna Se están tirando pie de la luna Piedad a la luna Que yo soy lo mejor, ya, ya Pues sí, cómo no, ya, ya Positivo o negativo, ya, ya Pues sí, cómo no, ya, ya Y solamente Dios no para en este coro, somos duros Te gustamos hasta tu hermana, no quiero que tú te asustes Cuando escuche en la mañana que el manjau está sonando Yo soy la zona americana Tira si quieres tirar y a lo que te dé la gana Tú me tiras pa' sonar Y conmigo con el fama Y conmigo con el fama Palomo, demasiado fuerte Y el que me tira, me da fama Y el que no me tira, fama también Y el que me tira, me da fama Y el que no me tira, fama también Ellos son los mejores, ya, ya Así, cómo no, ya, ya Positivo o negativo, ya, ya Así, cómo no, ya, ya Y estoy tirando piedra a la luna Piedra a la luna Se están tirando piedra a la luna Piedra a la luna De que yo son los mejores, ya, ya Así, cómo no Positivo o negativo, ya, ya Así, cómo no Ya, ya, están tirando piedra a la luna, piedra a la luna, están tirando piedra a la luna, piedra a la luna ¿Y qué es lo que es, papá? Esto es Flow, chupitero Mr. Machado, metí en tu mano Willy, ¿qué es lo que? H2, H6, Gucci, Rada, Trampa J&J Promotion Honké Yeah DJ textual, en la mezcla DJ Inferio en el mí ¿Tú sabes qué es lo que es? Yo no cojo esta Al ojo, yo, yo Yeah Pero no hay de del barrio De que todo en la casa De que todo, de que todo, de que toda la moneda era para la casa De que no hay que pagar bailarines, hay que pagarla No hay que pagarle, se va a ver, DJ del barrio No hay que pagarle hermano, porque somos del mismo barrio Ah, ok, pero hay que pagarle menos, pero hay que pagarle No, se le paga bien No te puede quejar Ese tema que acabo de finalizar ahora Es un nuevo tema Más duro en la radio Claro, gracias papá Dios Y el apoyo que el pueblo nos ha dado Uno se ha colocado en uno de los temas El número uno por ahora mismo En la actualidad es Piedra a la Luna A nivel nacional e internacional En lo que es lo local Gracias papá Dios Y el público que nos apoya La página que nos apoya como SaborUrbano.com Mi hermano Manny que se encuentra allí en Nueva York Música Barrial.net Lomarranqueado.com Salido Barrio.com Miren una vaina ¿Picó por el tema que tú dijiste? ¿Cuál es el tema nuevo? Sin Camuno hay París No, sin Camuno hay París Vamos a hacer el tema que estaba allí Vamos a hacer el nuevo tiempo tirando al pie a la Luna Que esa es la vaina que la gente le gusta La gente quiere ¿Es así o no es así? Sí Vamos a hacer el pie a la Luna Que ese es el tema que la gente le gusta Vamos a hacer lo que la gente quiere Vamos a hacer lo que la gente quiere Ya, antes de todo Hay que enviar un saludo A la gente de De calle Sport La gente que nos apoya Y a la gente que nos pone adelante Nos vamos por el día de hoy Wendy Este bolsillo urbano O sea, hello, dime Mira, hasta mañana ¿Qué tenemos mañana? Viene el gordo El gordo masa Oh Dios Vámonos Mister Manny Vámonos Vámonos Ya Mi hermano Bonpón Me sigo en la casa Que no se diga más Uno, dos Sin camu no hay Para ir sin demo tampoco Levanta la mano Báilalo a lo loco Sin camu no hay Para ir sin demo tampoco Dale morena Y métele esa hoja Sin camu no hay Para ir sin demo tampoco Levanta la mano Báilalo a lo loco Sin camu no hay Para ir sin demo tampoco Dale morena Y métele esa hoja Dale mueve la cabeza Y levanta la mano Levanta porque tiene que Quítale por lo que te resumbe el bajo, le pide a los vecinos y mandalo pa'l carajo De que te gusta el bebo, te gusta como lo hago, pero lo que más te gusta es darle duro hasta abajo De un año que solo no somos pideña en tu cocina, te va a ser el puerto y bajamos pa' la cima Vete con que tu origen nunca camina, yo sé que te gusta y es que te va a ser Sonando en el norte, matando a los minas, con tu chiquero rima que domina Mueva tu cuerpo, dale duro a Carolina, te lo cuesta de calle, lo que te va a ser Levanta la mano, báilalo a lo loco Levanta la mano, báilalo a lo loco Esto pa' bailar, beber y vacilar, al ritmo del demogal y no le paría na' Luego a sus piteros lo que vino pa' matarle, gura del escueteante que llegó de la La gente que decide lo que está o lo tal, como ya no está mandando a ver, párate a bailar Yo ya salto con mis niños callejeros, si tú no lo bailas, pan, eres pendejo Echa pa' acá que yo no soy paquetero, lo que traigo es bacano para el mundo entero Vete morena, dale al ritmo de los cuero, me duele entera, dale y no me ponga puero Levanta la mano, báilalo a lo loco Dale morena y métele esa ojo Exclusivo para DJ Bla, el verdadero underground Mr. Manchao Dice que yo soy los mejores Ya, ya, los tri como no Ya, ya, los tri como no Ya, ya, los tri como no Ya, ya, se están tirando piedra a la luna Piedra a la luna Están tirando piedra a la luna Piedra a la luna Que yo soy los mejores Ya, ya, los tri como no Ya, ya, los tri como no Ya, ya, los tri como no Ya, 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 los tri como no Para mí no hay montaña ni monta que me detenga puerto Para mi familia, para la casa y la jefe Te lo digo en español Pacto para la papela Y ahora le vale, primo La paja ya la tengo puesta Y seré como ya veneno Porque moriré con ella Te molesta lo que hago Y con una querer Y apoya a toli Tú la luna Soy el papá de la estrella Envidioso porque llora Porque tu mamá me adora Porque suena en todos los labios Nadie le pago pa' llor Me casaré con la fama Y tú no vas para la boda Porque los que van conmigo Son la gente que me apoya Ya, ya, los tri como no 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 Piedra a la luna Están siguiendo Piedra a la luna Piedra a la luna Yo soy los mejores Ya, ya, los tri como no 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 Y solamente Dios no para En este coro somos duros Y le gustamos hasta tu hermana No quiero que tú te asustes Cuando escuche en la mañana Que me llevo estacionando Yo la zona americana Tira si quieres, tira, lia Lo que te dé la gana Tú me tiras pa' sonar Y conmigo con espama Y conmigo con espama Palomo demasiado fuerte Y es que me tira Me da fama Y es que no me tira Fama también Y es que me tira Me da fama Y es que no me tira Fama también Que yo soy los mejores Ya, ya, así como no Ya, ya, los tri 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 como no Esto es parte de lo que usted disfrutó esta semana En Georgie Resuelva Internacional